Ya te he puesto a prueba para que adivinaras la película con emojis, pero qué tal si esta vez probamos si puedes adivinar al youtuber famoso con emojis, ¿crees poder hacerlo? Sí, entonces si estás listo, comenzamos. ¿Qué youtuber será este? ¿Ya sabes quién es? ¿No? ¿Qué youtuber conoces que se la pasa viajando por el mundo y mostrándote las costumbres de cada lugar? ¡Luisito comunica, correcto! Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en Nueva York. Una vez más, Nueva York, que estuvimos aquí hace como un mes, es una locura todo esto. ¿Adivina quién es este youtuber? ¿A qué youtuber te recordaron estos emojis? Solo podría ser el escorpión dorado, el youtuber que usa máscara y suele ser muy grosero. A huevo, a huevo, a huevo, ya llegó su pinche dios, güey, el escorpión dorado, sí, por fin, súbditos, ¿cómo está mi pinche gente? Supongo que esta está difícil, ¿qué youtuber será este? ¿Ya te recordó quién es? Es un youtuber que hizo algo indebido con la bandera de Alemania. Es The Brian Show. ¿Viste ese video? ¿Qué edificios? ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver en el título del video, el tag de mi primera vez. ¿Quién será esta youtuber? ¿Ya sabes quién es? ¿No? Entonces, si te digo la frase, ustedes son pareja, ahora sí, ¿ya sabes quién es? Es Lisbeth Rodríguez, con su famosa serie, Exponiendo Infieles. Mejor guarden sus celulares. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy me encuentro en las instalaciones de Badabun. Y bueno, ya saben que yo sigo con esta misión de exponer a todos los youtubers. Y bueno, me acaban de informar... ¿A qué youtuber te recuerdan estos emojis? ¿A quién te recordó? Pista. ¿Qué youtuber venezolano gay conoces? Es la divasa, ¿correcto? Y lo que todos estábamos esperando. La divasa consejera. ¡Un abrazo fuerte, fuerte! Esta es fácil. Estos emojis, ¿a quién te recuerdan? ¿Qué youtuber en la actualidad está embarazada? ¿Ya sabes quién es? Es Kimberly Loaiza. Por cierto, ¿sabías que su bebé va a ser niña? ¡Hola, lindos ruedas! Bienvenido a ser un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. Esta será muy fácil. ¿Qué youtuber será este? ¿Ya sabes quién es? ¿A qué youtubers siempre le dicen que se parece a un chango? Es wherever tu morro. ¿Lo adivinaste? ¡Ey! ¿Qué pedo cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre cuánto cuesta y cuánto me costó a mí venir al mundial. Mira nada más esta cámara que estoy pues estrenando. Mira nada más Jake. Jake, salúdate. ¡Hola! Esta está difícil. ¿A qué youtuber te recuerdan estos emojis? ¿Ya sabes quién es? ¿No? ¿Qué youtuber que usa sombrero y hace videos perturbadores conoces? Solo puede ser DrossRodsan. Hola Víctor, ¿cómo estás? Vi el video que me hiciste. Me complació enormemente porque me hace saber que realmente mis menciones en Twitter y mi video les afectaron bastante. ¿Puedes adivinar qué youtuber será esta? ¿Qué youtuber será esta? ¿Qué youtuber recuerdas que tiene una voz muy, muy aguda? Es Yuya, ¿correcto? ¡Buenos días DrossRodsan! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, estoy muy feliz. Déjenme los acomodo por acá. A ver, les voy a enseñar. No es prensa, antes les voy a enseñar la vista y ustedes tienen que adivinar dónde estamos. ¿A qué youtuber te recuerdan estos emojis? ¿Seguro solo viendo el aguacate ya sabes quién es? Es un youtuber que siempre informa de los chismes youtuberos. Es MAURG1. Es MAURG1 y su guacamoleo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es viernes y eso quiere decir que este es el último noticiero guacamolesco de polémica youtuber de la semana. ¿A qué youtuber te recuerdan estos emojis? ¿Qué youtubers te recordaron? Eran Pepe y Teo. ¿Ya adivinaste por qué? Hola bebés, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Bienvenidos a este canal. Si usted no lo conocía, pues bienvenidas sea usted. Van a encontrar muchísima información todos los miércoles y también todos los domingos. Muchas cosas divertidas acerca de YouTube. ¿Sabes cuál youtuber es esta? ¿Ya sabes cuál es? No, veamos si esto te recuerda algo. ¿Qué youtuber en los últimos meses se graba llorando en sus historias de Instagram? Es Kaeli. Hola, ¿cómo están mis amores Kaelikers? Yo muy bien, aquí en los Marruecos. La familia... Ay, wey. La familia Kaelikers. La familia Kaelikers ha llegado hasta... Marruecos. ¿Adivina qué youtuber es este? ¿A quién te recuerda un youtuber con una gorra verde que juega videojuegos? ¿Ya sabes quién es? Era Fernan Flo. ¿Lograste adivinarlo? ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para tener... Lo siento, gente, que la primera impresión... ¿A quién te recuerdan estos emojis? ¿Ya adivinaste quién es? Es un youtuber al que le gusta beber mucho y también toca el bajo en su banda. Es Alex Estrechi y su banda Lola Club. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente, excelente, excelente día. Una vez más, tenemos un video de maquillaje aquí en el canal. Como ustedes saben, o tal vez no, mi novia Teresuch. ¿A qué youtuber te recuerdan estos emojis? Tres hermanos mexicanos que se graban, ¿ya sabes quiénes son? Eran los polinesios. ¿En cuánto tiempo lo adivinaste? ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper, súper felices porque el día de hoy vamos a hacer algo increíble. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa, Karen? ¿Cuántos youtubers pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video. ¡Gracias!